El director seccional Cesar del Ministerio de Transporte, Darlinson Ramírez Vélez, realizó una visita de inspección a la terminal de Valledupar para verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en la entidad. Acompañado del gerente de la terminal, Luis Eduardo Calderón Fuentes, el funcionario de MinTransporte recorrió todas las áreas de entrada y salida de vehículos, despachos y funcionamiento, registro de ingresos y tamizajes a cargo de la Secretaría de Salud Local en una actividad de control de las normas sanitarias para evitar la expansión del COVID-19. Como muy bien sabemos, el reinicio a través de las actividades del transporte del sector público se ha reactivado a nivel nacional. Entonces, esto se ve en posibilidades de que hay que mantener todos los controles de bioseguridad para evitar cualquier rebrote que se presente en este sector. Asimismo, estamos coordinando con las diferentes instituciones que hacen parte del sector transporte, de la DITRA, que es la Dirección de Tránsito y Transporte, de la policía, las entidades como los terminales de transporte, la superintendencia, para que todos los protocolos se cumplan, las empresas, los usuarios, porque esto hace parte de un autocuidado de las personas. Y como estamos en una época de receso, donde muy bien se está observando un incremento del transporte público, queremos evitar que se presenten contagios y que el sector transporte sea uno de los que saque el ejemplo en materia de bioseguridad en el país, y más en el territorio del CESAR. Por su parte, el gerente de la terminal aseguró... Gracias a Dios por seguir cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. En la mañana de hoy tenemos la visita del Ministerio del Transporte con el director de sección territorial CESAR, en el cual está verificando los cumplimientos y que todos los protocolos se cumplan, verificando las entradas y salidas de los vehículos, los despachos, el funcionamiento de la terminal como tal. Y hoy en día también nos está felicitando el director del Ministerio de Transporte y con esta calificación de la super en el 98.6% en todos los protocolos de bioseguridad, lo ratifica el mismo director del Ministerio de Transporte diciendo que estamos cumpliendo con todos los protocolos y el funcionamiento que realmente necesita la terminal de Valledupar. Hoy en día le decimos y el comunicado es a todas las personas, viaja seguro, viaja desde la terminal de transporte, ocupa la que este es de todos. El jefe de la sección de tránsito y transporte de la policía, mayor Emmanuel Bolívar, quien acompañó la visita de control, reiteró que la policía viene trabajando de forma articulada con las entidades, haciendo énfasis en la importancia de usar el transporte legal de pasajeros porque es una garantía de movilidad y bioseguridad. Efectivamente estamos trabajando articuladamente con las instituciones departamentales y municipales, sobre todo para hacer énfasis en el transporte formal de pasajeros. Importante es invitar a todas las personas que desean movilizarse por el país, por el departamento, venir aquí a la terminal de transporte, que es un transporte seguro, donde estamos nosotros dando la garantía acerca del cumplimiento de la bioseguridad que aportar cada empresa. Así mismo hacemos recomendaciones de seguridad vial para todos los usuarios de la vía, especialmente los conductores de estos vehículos que transitan por las vías nacionales para que no excedan los límites de velocidad, para que de esta manera nos ayude a minimizar los siniestros viales y lo más importante es que los vehículos que tienen que conducir más de ocho horas tengan dos conductores. De esta manera garantizamos la seguridad por las vías del departamento del Cesar y por las vías nacionales. Entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre, la terminal de Valledupar reportó 1.359 despachos o salidas de buses, movilizándose en estos vehículos 7.930 viajeros. Asimismo, en esas mismas fechas llegaron a la terminal 614 buses, con un total de 4.138 pasajeros que arribaron de distintas zonas del país. En cuanto a la reactivación económica, la jefatura operativa de la entidad informó que en la actualidad, el recaudo del impuesto de la tasa de uso se ubica en un 55% y la operatividad de la terminal en un 53%, mostrando mejoría en el funcionamiento de la plataforma terrestre. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.